Creo que te quise desde siempre, desde aquel lluvioso día en que llegaste al vecindario. Tenías alambres en los dientes, unas pecas deliciosas y colita de caballo. En el colegio siempre fui tu defensor, no sé de forma más ingenua de gritar amor. Porque te amaba, te amaba, con infantil devoción. Y fue en la fiesta de tus quince, cuando se rompió mi sueño, de repente en mil pedazos. Te vi bailar toda la noche, abrazada tu pareja, tan feliz entre sus brazos. Justo esa noche, yo iba a hablarte de mi amor, y mi rival al parecer se adelantó. Y tu alegría, como María, allí nació el perdedor. Fue el muchacho aquel, quien años después, para mi condena se casó contigo. Te vi ante el altar, radiante y feliz, como un día soñara que fuera conmigo. Cuando recibas esta carta, tal vez ya ni me recuerdes, han pasado veinte años. Pero si buscas en el álbum, de la fiesta de tus quince, no te llamarás a engaño. Yo soy el flaco, que te mira con pasión. Que en cada foto, que aquella noche se tomó. Y el que te espera, hasta que quieras, con la más fiel devoción. Esta es la crónica, sincera, de un viejo y callado amor. Esta es la crónica, sincera, de un viejo y callado amor. Gracias por verlo, espero les guste.